Estamos solos y es estar ahí como que echando novio, que hace falta, en las parejas siempre hace falta de repente ese espacio de poder estar ahí, de caminar, de llegar, o sea, como que estás en un hotel, estamos solos, no hay nadie que llegue a tocar la puerta. Mayrin Villanueva, que también es mamá, nos cuenta de sus vacaciones en Europa y cómo tuvo chance de echar romance con Lalo Santa Marina al tiempo que también fueron a visitar a uno de sus hijos. Con gigantesca. ¡Qué sabroso! ¡Qué rico, claro! Un gran momento es el que vive Mayrin Villanueva en su matrimonio. La actriz compartió detalles de las inolvidables vacaciones que gozó junto a Eduardo Santa Marina y su hijo Eduardo Zuki. Este viaje nos fuimos como 15 días y lo planeamos porque teníamos muchas ganas de ir a ver a Edu, que él vive en Londres, y pues de ahí aprovechar para dar una buena paseada. Fuimos a Escocia y a Irlanda y la parte natural de Escocia y de Irlanda, del sur, es maravillosa. Sí, la parte natural es divina y esa parte a mí me encanta. Y Londres, bueno, es de mis ciudades favoritas, así es que a disfrutar ahí de todo que hacer y con el experto de Edu allá, que nos daba unas paseadotas y que se sabe todos los rincones, entonces la pasamos muy bien. La protagonista de Esneta Eva aprovechó su visita al viejo continente para reavivar la pasión junto a su marido. Pues estamos solos y es estar ahí como que echando novio, que hace falta, en las parejas siempre hace falta de repente ese espacio de poder estar ahí, de caminar, de llegar, o sea, como que estás en un hotel, estamos solos, no hay nadie que llegue a tocar la puerta, o sea, sí es un clima diferente lo que se crea. Estuvimos para allá dándonos un, este... A veces estábamos solos echando romance, pero también estaba Edu por allá, entonces de repente nos encontrábamos con Edu y así, pero la pasamos padrísimo, fue un... Pues siempre esos momentos de poder compartir, de distraerte, de vacacionar. Para mí yo podría vivir viajando toda la vida, pero no se puede, hay que trabajar. Para hoy, Vladimir Pozo. Ah, muy bien, que, oye, que Edu, como decía que Edu era su guía turista, Edu es Eduardo, uno de los hijos mayores, que está estudiando allá, entonces ya es un lugareño, y vamos para acá, y vamos para allá. Estudia en Londres, qué padre, maravilla, ¿no? Y además qué bonita combinación también de Itati y de Mayrin, hacen sororidad, ¿no? Porque cuando se llevan los hijos de uno a otro, y se llevan muy bien todo. Con una familia grandotota. Una familia grandota. Hay momentos, hay mujeres que les sorprende la maternidad, es el caso de Erika Buenfil, ella estaba en la cima de su carrera cuando la maternidad la sorprendió, y nos habla de que no es tan fácil ser una mamá soltera, ha pasado por muchas cosas para sacar adelante a Nicolás. Vamos a ver. Cuando estaba en la cima profesional, a Erika Buenfil la maternidad le cambió la vida. Confesiones en exclusiva. Yo me embarazo de 39 años. Estabas en una edad padre. Pues difícil, porque aparte, pues ya no estás tan chava, ¿no? Ajá. Pero, bendito Dios, con salud, y no tuve un embarazo feo. ¿Fue cesárea? Sí, pero forzosa. Ya tenía una edad en la que mis músculos no eran tan flexibles como cuando estás muy joven. No ha sido fácil ser madre soltera. Fue bien difícil porque yo estaba sola. Hice todo lo necesario para formar una familia, no se me dio. El no tener trabajo y entonces te limita el no tener entradas de dinero precisamente para lo más básico que es su escuela vivir, ¿no? Tener, olvídate de privilegios, sino que coma bien, que los doctores, que va creciendo, que la escuela, que los zapatos, que el uniforme, que los libros, todo este tipo de cosas. Cuando pasaron los años, Nicolás se encontró con su papá. No, ni le tengo rencor, ni le deseo nada malo. Al contrario, me hizo el mejor regalo del mundo que poder ser mamá de un niño hermoso. Hoy, al hacer un balance de su faceta como mamá, asegura todo valió la pena. Y su mirada, su sonrisa, su olor, sus manitas, me decía yo, él no sabe y no tiene por qué saberlo. Y seguimos adelante. Y estoy muy bien. Y estoy a todo dar. Y estoy a todo dar. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Es Erika Buenfil haciendo su mejor papel, el de mamá. ¡Suscríbete al canal!